Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos y lleguen los años En los cuales digas no tengo en ellos contentamiento Antes que vengan los días malos y lleguen los años En los cuales digas no tengo en ellos contentamiento Joven cristiano, dame la mano Te llevaremos a la presencia del Señor Joven cristiano, tú no estás solo Iremos juntos al monte de la oración Para hablar con Jesús y gozar de su amor No te rindas, no desmayes Con Cristo eres Más que vencedor Hijo mío no te olvides de mi ley Más que vengan los días malos y lleguen los días malos Más que vengan los días malos y lleguen los días malos Gracias.